Cansada Darte siempre es con mi miras Amiga de las dudas Me gira de tu escudo Cansada de aguantar Pensar y nunca hablar Cansada estoy cansada de callar Le diré que ya sé mi oro amigo Le diré que ya sé mi oro amigo Le diré que ya no es lo mismo Me la creo que venga Le diré que tengo más de invasor Le diré que te voy a matar corajones Le diré que ya no es lo mismo Te imagino, no ya La risada No está conmigo Que la mala espera Que siempre está en miedo Cansada de aguantar, pensar y nunca hablar Cansada estoy, cansada de cantar Le diré que ya no es lo mismo Cansada estoy, cansada de cantar Le diré que ya no es lo mismo Le diré que ya no es lo mismo Le diré que ya no es lo mismo ¡Aplausos!